Hay que, con cobertura en ocho regiones del país, Enfoque Informativo. ¿Cómo están? Muchos saludarlos, bienvenidos. Los voy a invitar al Casino Dreams. Vamos a ir al Casino Dreams, pero antes de ir al Casino Dreams, vamos a dedicar también este programa, así como lo hacíamos ayer con Don Ciro Ojeda, que en paz descanse, este hombre que durante tantos años trabajó, justamente ahí donde está, al ladito del Casino Dreams, en La Onza, y eso era todo un solo espacio, un gran jardín, y atrás estaba la hotelera de Sociedad Anónima, y ahí trabajó Don Ciro y después se fue al Café Oriente por tantos años, tantas generaciones que estuvieron niños que hoy día son ya papás, que seguían compartiendo con la figura de Don Ciro. Pero hoy día vamos a dedicar este programa a un misionero, a nombre que llegó a América, como América es mujer, y al que llega lo encadena, y así este misionero se quedó acá por años, y después fue trasladado por los siervos de María a Argentina, el Padre Bruno Predonzani, quien falleció el día de ayer, y justamente el día en que cumplía 70 años de haber sido celebrado sus sacerdocios, luego de 70 años, a los 93, 94, por ahí se nos fue el Padre Bruno a otra dimensión, a los brazos del Señor, le recordaremos también, y le dedicamos este enfoque informativo. Y nos vamos a ir al casino, pues, Don John Ruiz, ¿cómo está usted? Hola, estamos muy bien, también aprovechar esta instancia para mandar nuestras condolencias, ¿cierto?, a la familia de Don Ciro, nosotros, no sé si todos saben, pero en las épocas de pandemia, Don Ciro estuvo muy movilizado para que el gremio gastronómico pudiera trabajar en esa época de cuando estábamos en fase 1 o 2, así que un fuerte abrazo para ellos, y un fuerte abrazo también desde la familia de Dreams Coyhaique. Estamos viendo, Don Roco, un abril que viene entretenido en el casino Dreams, una cartelera muy entretenida también, así que partimos ya desde hoy, desde hoy entregando las llaves para el sorteo del auto que va a ser el 29 de abril. ¿Hoy día se entrega las llaves? Hoy día entregamos un par de llaves. Ah, ya. Así que estamos... Porque el 29 de abril es la... El 29 de abril, ahí vamos a estar, ya se va el auto cero kilómetros, el GAC, así que ese día ya tenemos seleccionado, hoy día son dos más, y este ya es el último mes clasificatorio. ¿Son los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 1 o 2 de la mañana? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente todos los socios del club Dreams pueden participar y ahí tienen la opción para poder optar por el auto, que en el fondo es un cero kilómetro que está espectacular. Una buena dupla hicieron con la empresa Automotriz, ¿no? Sí, sí, ahí con nuestro amigo Benito de Varona hicimos una buena dupla y esperamos seguir sorteando más vehículos, pues si esa es la idea, seguir premiando y seguir entregando experiencia a nuestro público. Correcto. Y en la parte espectáculo tengo entendido de que este jueves estarán los lazos, ¿no? Sí, este jueves la verdad que nosotros abrimos un espacio en el bar Lucky Seven, que está en el interior del casino, y empezamos con Jueves de Pasarela. Jueves de Pasarela es un espacio que estamos dando a todas las emprendedoras, en su mayoría, de boutique, tiendas de ropa, tiendas online, física, de Aysén, de Coyhaique, y todos los jueves a las 9 de la noche tienen un desfile, donde presentan sus productos y donde ellas pueden ir a ver los productos también, y ahí van haciendo alianzas y vamos potenciando también en lo que es el comercio local, y sobre todo que son emprendimientos femeninos. Y después viene Maxi en un karaoke espectacular, y después de ese karaoke se presentan nuestros grandes amigos de los lazos, en el bar Lucky Seven, gratis con la entrada al casino. Y el viernes y el sábado también la actividad, ¿cómo está la fe? ¿Hay Semana Santa? ¿Hay una actividad especial? Cuéntenos. Sí, la gastronomía de Casino Dreams para esta Semana Santa está preparada, con los productos que requiere esta semana, este fin de semana, un especial en pescados, en mariscos, ¿cierto? Y el viernes nos visita Luis Slimmin. Luis Slimmin es un humorista que hace standard comedy. Es muy famoso, un triunfador del festival de El Guaso Dolmue, y yo creo que es una carta muy posible para el próximo festival de viña. Él no es muy conocido, le dicen Don Comedia, la gente que sigue el standard comedy lo conoce mucho, pero Luis Slimmin le hace el libreto a Kramer, por ejemplo, a Don Carter, todo lo que son los valles entre chiste y chiste de Don Carter, lo hace Luis Slimmin, y también hace muchos de los guiones de Edo Caroe. Así que él es un talento que vamos a tener la suerte de tenerlo en Bar Lucky Seven, gratis también con la entrada al casino. Eso normalmente es como a las 23 horas. Sí, a las 23 horas debería ya estar preparado y listo para salir a escena. Y el sábado también tenemos a los incógnitos del sabor. Es una banda de cumbia ranchera, están sacando videoclip, son muy esforzados, estamos viendo que se están metiendo en la escena ya de Coyhaique, hartos escenarios, Expo Patagonia, han andado por Cogran. Así que es segunda vez que se presentan en Casino Dreams, y hablábamos nosotros en nuestro equipo comercial que nos llama mucho la atención que si alguna vez Voces de Aysena abrió una puerta para los artistas locales, ya para show estelares, después estuvieron Los Lazos, con su tremenda carrera, sin chando para no aflojar, Los Incógnitos del Sabor, y ahora otra banda también de unos muchachos muy talentosos que son los Pura Pilsen. Así que también se presentaron en la Expo Patagonia con una cumbia bien, con una energía bien especial, entonces ellos van a estar también en Barlaquicéen. Así que ese, o sea, mañana Los Lazos, el viernes Slimming, Don Comedia, y el sábado vamos a estar con Los Incógnitos del Sabor. Normalmente hay que llevar espectáculos para gente que son como adultos jóvenes, ¿no? Claro, claro, claro. Hemos visto ya, es difícil diferenciar un poco, pero nuestro público está bien mixto. Los Lazos, aunque tienen ya 50 años de experiencia, de carrera en el fondo, 52. Me corrigieron el otro día. Sí, no, es que sí. Y creamos que nunca se pudieron celebrar los 50 por la pandemia, pero son 52. Son 52 años. Ellos también tienen un público que los sigue, que es un público joven, ¿cierto? Ya desde los 25 a los 40 años. Entonces también no solamente son, no es solamente más mayor que eso en el fondo. Qué bueno. ¿Y qué más nos trae para el mes de abril? Sí, el mes de abril, la verdad... Lluvias mil, dicen. Lluvias mil, pero lo bueno es que nosotros estamos bien, bien. Bien, buen clima dentro del casino, buenas instalaciones. Vienen los Reales del Valle, que también es algo que, una cumbia que todos la llevamos, yo creo que Año Nuevo, Fiestas Patrias. Así que los Reales del Valle se presentan el 14 en el Bar Laquiseven. Y también en salones de eventos se va a presentar el show de Jevi. Jevi es un youtuber que hace un humor bien especial. Y él se va a presentar el 14, el viernes 14 de abril, en los salones de eventos de Casino Dreams. Las entradas están disponibles en ticketpro.cl. Cerramos un mes también con espectacular, con Pablo Herrera y Leo Rey. Así que abril en el Casino Dreams se viene con todo. Los invito a que puedan revisar las redes sociales. Está toda la cartelera y todas las promociones y todos los concursos y descuentos ahí. En Instagram, Dreams Coyaique Oficial. Y en Facebook, Dreams Coyaique. John, con respecto a horarios, porque se publicita que hasta las 20 horas la entrada al casino es gratis. Sí, sí. ¿Una persona puede entrar, por ejemplo, a las 19 horas, estar una hora, dos horas, irse y después volver con la misma entrada? Sí, efectivamente, lo puede hacer, puede hacerlo. La entrada, la verdad, es que es un gancho gratis que estamos dando para que nuestro público igual tenga ese beneficio, porque son 4 mil pesos lo que vale la entrada. ¿De qué hora? ¿En qué hora va gratis? Es desde las 12 del día hasta las 20 horas. Ahora, los días jueves vamos a tener entrada liberada todo el día, ¿cierto? Con unas promociones de cross-selling que estamos haciendo con algunos lugares, algunos comercios. Y eso hay que empezarlos a buscar ya y ya están en calle, lo hemos repartido. Así que los jueves entra gratis prácticamente todo el día. Qué bien. Le dejo las cámaras para la re-invitación. Sí, los dejamos cordialmente invitados a Dreams Coyaique. Estamos en un mes lleno de actividades. Los invito a que revisen las redes sociales, que se informen y también me sumo a las felicitaciones por la Expo Patagonia. La verdad es que fue una experiencia increíble que se haya podido tener un festival acá. No lo había visto hace mucho tiempo. Así que los dejamos invitados. La entretención sigue en Coyaique y está en Magallanes 131, ¿cierto? En Dreams Coyaique. Y no solamente las redes sociales, nosotros día a día le estamos anunciando también medios de comunicación, las radios, el diario. Siempre estamos presentes para que usted conozca toda la carterera y los espectáculos. Y también si no lo está pensando solamente los artistas, tiene un momento de entretención en un lugar muy cálido como el casino. Y donde se puede hasta dar un golpe de suerte. ¿Por qué no? Gracias a John. Gracias a usted, don. ¿Alguna cosa en especial? Porque no iba a dejar algo usted. Sí, sí, sí. Para poder regalárselo a alguien también. Sí, les vamos a dejar una gift card para el Bar Lucky Seven. Se la dejo para que usted ahí genere la dinámica. Yo sé que... Por la radio lo vamos a hacer. Por la radio, espectacular. Ahí les dejo un regalo para que sigan ahí la radio con un muy buen contenido además. Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y empezamos a desarrollar las noticias que hemos preparado exclusivamente para usted. Me lo encargó un amigo en el campo. Cuídalo como si fuera tu hijo. Tiene un chanchito de raza. Al principio fue extraño, pero... Fue furor en el colegio. Me acompañó a la oficina. A comprar. Perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video